¿Cómo ha sido trabajar en un estreno más que indispensable para este mes y dar vida a este personaje? ¿Cuál dirías que ha sido también el mayor reto al que te has enfrentado? Pues mira, estoy increíblemente contenta, es increíble todo esto que hemos hecho y que me está pasando y me enfrenté, yo cuando hice esto no tenía herramientas ni tampoco era realmente consciente de dónde me estaba metiendo pero bueno, ha sido una experiencia increíble y gracias a Alejandro, a Alejandro Marín, a todas mis compañeras y bueno, a todo el equipo hemos podido sacarlo un poco y no doy ni tanta vergüenza la verdad, o sea que estoy bien y tan mal Muy bien, sobre todo quiero hablar de estos momentazos de espectáculo y de gran cariño y sinceridad con los que nos deleita tu personaje porque te encanta hacer esto, esa profesión que él lleva muy dentro pero lamentablemente que tiene que esconder Sí, justo, justo, ahí por ejemplo es donde más cómoda me sentía porque al final yo hago música y hago bolos y hago shows y entonces como que es lo que menos me costaba, aunque estaba temblona y estaba como muy nervioso ¡Oh, hola, bombón! ¡Qué guapa estás! ¡Joder! ¡Un beso! Perdón Es que hace mucho de la grabación también Sí, sí, bueno, nos vimos hace... ¡Joder! ¡Está increíblemente guapa! ¿Pero habéis visto? ¡La abogada, la abogada! ¡Hola, Pepa! ¡La abogada, justo! Y nada, perdón, no sé de qué estábamos hablando de este momento, ¿no? De espectáculo que viene de tu personaje porque eres tan natural y es que actúas de una manera sensacional también ¡Muchas gracias, muchas gracias! Pues ya te digo, estaba temblona en realidad Lo habéis hecho muy bien Y también para terminar también quiero preguntarte ¿Cuándo importante también es, no? Hacer visible una película en la que casi todo el reparto, ¿no? Es, 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 si sois muchos trans, homosexuales forma parte del colectivo LGTBQI+, para saber cuándo importante también es esto y sobre todo algo que se visibilice no solamente este mes de junio sino que sea por siempre, ¿no? Para cambiar O sea, yo creo que efectivamente es una película que, o sea, que no coincide ahora pero es una película para siempre y, o sea, forma parte de nuestra historia y es muy importante, es importantísima, o sea, es una película ya no solo preciosa, sino es que es tan importante cómo se trata todo con qué, o sea, tiene un tono, ¿sabes? que no es como victimista, no sé, creo que la película es perfecta para que todo el mundo entienda por lo que hemos pasado y por lo que seguimos pasando y es muy importante que los actores y las actrices formemos parte del colectivo porque si no es un poco siempre la misma historia, ¿no? como personas heterosexuales haciendo de nosotras o... Exacto, cuando hay gente que pueda ser de vosotras mismas y ya está Justo, justo Iba a decir que hay actrices, en mi caso yo no soy actriz pero por supuesto Espero que sea el principio de una carrera porque quiero verte en más películas de verdad pasa que vaya muy bien, te dejo que le he hablado contigo mucho rato pero de verdad que hay mucha gente que quiere también saber un poco de esa película que no debe faltar en los cines, ¿no? Maricones, como no vayáis a los cines el 6 de julio a ver, te estoy llamando locamente sois heteros o sea, soy lo menos Primero cuéntame, ¿cómo estás? ¿y cómo ha sido interpretar para ti ese personaje en una película? llena de tanto amor para el tema que se trata Pues, estoy muy nerviosa porque la primera vez que me encuentro como un poco aquí con todo este universo es verdad que no sé, de repente que no puede aquí solamente, claro no estamos acostumbrados a esto no de repente como nos vemos solamente queremos darnos cariño y abrazarnos y ya está y nada, ha sido súper guay porque yo me siento muy orgullosa de como actriz andaluza, bisexual poder formar parte de una cosa así de un proyecto así entonces, estoy muy emocionada y muy, muy agradecida de poder formar parte de esto y nada, pues muchas gracias Es una maravilla y también quiero preguntarte la última pregunta es sobre visibilizar ¿no? este tema que lamentablemente son temas que se han dado las leyes que se vivieron en esa época y sobre todo lo mucho que sufrieron las personas ¿por qué? por ser diferentes entre comillas es que es inimaginable A mí me parece loquísimo y me da mucha pena también el momento en el que estamos viviendo que están pasando cosas desgraciadamente tan parecidas a lo que la película refleja que al final es el 77 pero bueno no sé me parece muy bonito también como por parte de Ale poder darle voz y dar como un poquito de nosotros a todas esas personas que dieron tantísimo por nosotros y que también gracias a esas personas pues nosotras podemos estar hoy aquí entonces por eso pues muy orgullosa la verdad Es una película que no se visibilice solamente en junio por el orgullo sino que perdure en la historia siempre y una historia sevillana que es lo que a mí más me llena de ese orgullo también de Andalucía y de orgullo de todo de ese andaluce y también de personas que quieren ser libres y en Sevilla así que muy guay Maravilla guapísima así que solamente que invites a todos a los espectadores a que no se la pierdan en cine es muy importante no es la verdad y te estoy amando locamente es que es la mejor película que vais a ver en vuestras vidas besazo cuéntame ¿cómo estás? ya Premier te estoy amando locamente enhorabuena por esos pedazos de actuaciones estamos hablando con la abogada con la abogada que lucha por los derechos de este colectivo ¿cómo ha sido para ti interpretar este personaje? bueno a mí fíjate que en rodaje yo lo gocé muchísimo pero lo que más me ha gustado del personaje ha sido tener que prepararlo y tener que documentarme sobre bueno pues sobre realmente cómo era la situación política en ese momento sobre todo para el colectivo porque ya el personaje está muy involucrado entonces bueno pues me apeteció leer y me apeteció y hablé también mucho con Alejandro sobre bueno sobre qué tipo de reivindicaciones tenían en ese momento qué tipo de aspiraciones también qué pensaban que podía conseguir y qué no a mí la abogada también me gustó mucho interpretarla porque yo creo que en la película claramente hay como dos luchas en una está la lucha de la calle súper 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 necesaria y luego está la lucha en los despachos que por ejemplo es lo que es lo que hace es lo que hace el personaje de Raquel que está igual de involucrada solo que lo hace de otra manera entonces para mí la película tiene una cosa muy guay en ese sentido que una lucha sin la otra no puede existir tenemos que estar en las calles pero también tenemos que estar en las instituciones porque si no es imposible avanzar y sobre todas las voces no es tú sola sino también es toda la gente que te acompaña en esta película en la trama y también claro no yo estoy más en la parte de la calle y yo estoy más en la parte de los despachos tiene que haber a alguien porque si no esto no cambiaría y no se ayudaría en este caso que vemos al personaje de Omar Banana y Ana Warner también en este conflicto que tienen y tratar de ayudar también de nuevo que se junten madre e hijo porque la gente va a ver también todos esos valores que se reflejan en la película perdona que no te he hecho los valores que se reflejan en la película lo va a ver va a ver la gente sí bueno y al final los años 70 Sevilla el círculo en el que acontece toda la trama al final también es un contexto lo que se cuenta es la historia de una madre y un hijo y la búsqueda de ellos dos por encontrarse pues bueno cada uno con su sentir y con su mentalidad que es completamente diferente pero como el amor también lo puede todo y esa búsqueda pues siempre siempre está en movimiento porque realmente se quieren aunque de entrada no estén de acuerdo y también quiero preguntarte la última la última pregunta es como vemos que estamos arrastrando a veces hoy en día errores del pasado que no tenemos que volver a hacer ¿no? sí sí totalmente demasiado desde mi punto de vista me pasa casi siempre que hago época años 20 años 70 cuando te pones a revisar dices ahí va es verdad que hemos evolucionado va mejor con muchísimas cosas pero hay determinadas cosas que es sangrante lo poco que hemos avanzado es indudable de verdad yo quiero que esta película obviamente se visibilice para toda la gente no solamente joven sino también para la gente mayor porque vemos muchos cambios que también a veces nos arraigamos de nuestras historias de nuestras vivencias ¿no? entonces yo creo que es algo favorable para toda la familia sí sí por supuesto eso a mí me parece que es una película que o sea yo por ejemplo que mi padrino que es trans por ejemplo mi padrino era trans o sea hace 40 años yo en la película he pensado mucho en él y en cómo la verá y en cómo la verá qué tipo de recuerdos le traerá a mí hay una cosa de la película que me que fui consciente durante el rodaje que era como joder pobres qué miedo qué miedo salir a la calle qué miedo tener que manifestarse qué miedo tener que pedir por lo tuyo o sea no era igual que salir a una manifestación hoy en día que bueno que bueno que también sí pero ahí podías desaparecer o sea podías meterte en un calabozo y y y darte bien a gusto y no pasaba absolutamente nada lo importante es ahora festejar este estreno de una película de verdad tan impresionante como esta enhorabuena todos por vuestro trabajo que nadie se la pierda en cines ¿no? muy importante ¿perdona? que nadie se la pierda en cines muy importante sí por favor todos a ver te estoy llamando locamente una película súper necesaria ahora mismo gracias